La mesa de la guerra Un chico de si Arapa como yo lo decía, me hice un trabajo muy bien. Siempre me quedaron bien también, y nos quedaron bien. Veríamos que era el tiempo, pero empezamos a cambiar, pero me quedamos enfocados, así que me quedamos bien. Porque yo no estoy bien, yo le quedamos bien, y dios y dios no y dios la vuelta y dios y dios y dios ¡Hau, suposita yo era! ¡Ay, be Dios! ¡Gilta no es hartuote ti! Bestia, gure coarrilakolaun bat patximendi guren, junto a Donostia, buen modo haber ya jarrido, ¿eh? Donosti, ¿eh? Autodurusaren parada bakoitean, parada nizena, ¿sabuera? Sato, autodurusión gizona, alasa, y laseta, ¡buuuu! ¡Aita, haz un malakarregui! Eta tipo bat, elujarra naiak, eta bitipo, Catalina de Arauzo, eta emakume bat, aita larramendi, eta paiz bat, i, ni patxi mendigure, ¡No existen ez ni abendik! 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 I, Madrid, jorki bine, aih, aih, laporretateklileak, eta haia, haia, eztek, umestit hain �no, motetan. Pues corra, no hay nada que no hay nada que cogera para que el padre y la rechaza para que no se compara. Que la gente, que lo hacía, ¡eh! No, ya se le preguntó, quería verlo, en la casa. Se nos quedó, nos quedó. Cuando me dejó la madre, lo dejó la copa de la casa. Y la primera vez dijo que ya estaba en la calle, si no quedó en las maneras, Y ya, un portal bastante cerrado a las tiendas transmis It will be ellos en la escuela Sir, es para siempre el windup quién te muera por las estранas If dure que un balla. Los dice tu que control producto de algo ¡El desagradero no ya! ¡No, ya no tumban! Quizás esa esa collab esquina Entonces saying les��라고요 ¿Qué hace la pandemia de las estes? No, yaiemno Bah spino mi lepas Ch abbag 입니다 pero como estos raros Ha如quiz Creo que después Tengo que estar aquí, cargada, mi cargada, mi cargada, mi cargada, me llame, mi cargada. Levita a mí, ¿quién te ha ido bien? ¡Aduza, para! ¡Az Kaladera! Entonces, ya está bien, que no es lo que hay más, pero... ¡Si! ¡Te ha estado bien abrindo bien! Vamos a dejarlo bien, de este bien. ¡Bien, ¿verdad, que no es algo así! interautonomico itagoa. Hantxe behezduzian apais gallego, catalana eta oskaluna. Asunto hasko tratatzeko, baina no importante naumentzan, parroquiko diruk nola banatu gertzian. Asteja eta astea gallegoa. Gure parroquikian oso errez eiten du. Guk eiten du barra bat, botatzeko diruk, eskeretara erortzeianak parrokiaren zat euskubitara erortzeianak hainkoaren zat. Euskaldona es etapa Guk berdin txu itxe du Euskaldasetan, guk itxe du boro bila Bota diruk, barrua erortzeianak Parrokiaren tzat Kampura erortzeianak, jainkuaren tzat Sartzea katalanat Eskolti Guk diferentai etxande Guk batatzen ditugu, diru gozpi Gaira da, jainku akartzei itiunak Bera lezat, beste guti parrokiaren tzat Eskola narenda etxetxe duen Jaimituta, behe langoztik Euskaldasetan, maestra kristomini Falake noretoriek eskola Harriek Klasi ematen da Tzakoneta behi da Bera behi da Kasuali, euskaldasetan, diretoria Seleti behi da Dana ikusten etzin da Klasi ebukatuik Maestra ateak eta Danak, e Bueno hi, adare mezzetan pa sangaur eh Hi, perrito Sorreo neha Ise beide onee izor, ose, a maian aspiti ganda Niki zoraes da Ege, niki zoraes da Se, steigusidio maestrai Niki zoraes Steigusidio maestrai Bueno bishia, belaun nabishka, banya okizo zoraes da Bueno hi, haste beheteago etxea Are, eustin Sorreo neha Ise ikusidio maestrai Niko, koma dios, niki zoraes da Ege, niki zoraes da Ege, niki zoraes da Esterrez, na, esterrez Steigusidio ken, eh, bestela Bueno, nik piskatizterra piskatikusidio Ege, bueno hi, hil ebeteago etxea Aberi, jaimito, aturero neha Ise ikusidio maestrai Bueno botileak, natenak urtart, eh Juntatu jabi, laun, zerun, tasatu jabata bestiai Nio Ire, ila, lezta Ba, mote, bata Tanola ila izi, ba, hain gaztiata Utses 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 Ui, ui, ste bagozoa izango ta ez mote Txarra Utses itza txarra Da, egin nola ila izi, da, ni poztez Poztez Lehenengo aldia Da, nola, eta, bia Ni pentsatzen duen Ne emakumia beste batekin zebilela Egon baten zeinu, nesan ito, bia Gaur gobia, nez naiz Etxea torriko, eta zula saiz Zer, ni bitiarko izan, etorriko naiz Da, orduan Gauiko ordu bitan Etxea sartu naiz Da, nuni guztet Andrea Larru bitxik Oie gainean, tanik esan un Aia, jai, hemen zerbait badado Juna izganbara Gambara meidatuta Iñorrez Juna izbajerata Beidatuta Iñorrez Beste geletan beidatuta Iñorrez Mai azpin, Iñorrez Oie azpin, Iñorrez Alako pozartu, nul Esa nula Eh, ta, haka tu Ige friorificuan beidatu beste Igez tapillo salbatuko guiñan Iñorrez 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 Pero uno no no sé, no se veía el camino. No se veía como lo que lo metía. Siempre se veía como verlo como el lanzamiento. Se veía que se veía el ayer. No se veía así. Cualquier lo que aceptó, y no se veía. Se veía que no se veía. ¿Y si no lo hiciera? Vía eso. Un mensaje de que no era, nada es que no era nada. Ave María Polísima, Ave María Polísima Alacoatien, bestolatuet etortzek Yuda, aboezu y aztek Eta blata, blata, dos perrunes, dos, dos perrunes, dos Bestia San Ferminetan eogitua Ya entzierro asia Eta antxe korritzez duten enartian erren bat Eta jendeak ikusteko, erren gizakua antxe zi joala No, la, eo, ala, ta, zezenak atzetik eta astea jende guztit ja Erre na, erre na, erre na Eta bestia buelta man, eta utzi jozu, ebea jaukera zen gutxinez Baina, autuzura pala adien, han emezitxelen Txanarra emazte batzuk, zortzi hume egin Beste kojoat, beste emagun behat, da, beste gizton zarbat Da, autuz bat, batzotorrek, da, bastante beti, ja Jode, amezte jende guzti unien paradan, da, martxa, aurre Bueno, bale, urrunga gatu behageta Andi ordule 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 matea, beste autuz bat, batzotorrek eta Hube da niko beti, ja, amezte jende guzti pagadan da, martxa aurre Jo, izu ordule gatu behageta Andi beste ordule ordule matea, beste autuz bat Hube da niko beti, amezte jende guzti ganda, bist, da, martxa Jo, beste kojui jarri nerviosota Tank, tank, tank Veltaka Tank, tank Jo, da beste, ze hoi, semioin datia, hua de nervioso Ua laikusim nien, bueno, eh Egon gola ez galdi, eh, guzti nete jartza Goma puzka, tako nian puntan I, bau arra joa, ikepito puntan goma puzka jarri zema guan Abru nengo duusi, eka biti bogini guan Azkale nengo sanferminetan, jungea sanferminetetan Hailatu eiruñak Bago azkalian eta arrepentian etortze zego tipu goteta Iuhuu, polo gu, sanfermin, apa sanfermin, sanfermin Zine zango goteta Iuhuu, jausan, fermin, jausan, fermin, aro eziat, jungea izen zierroa Eta lau metrotakoa darrakzezen Agiantxeni aurrian, tit 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 Ezenen aurriata Iuhuu, eia, ha, 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 ha Ba, 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 lau metrotakoa darrak Ba, 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 ba Zake, 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 de Andaluz ez zango gaita Bu, eh, Castillo Plaza joan Ta, berrun txaranga jote mi Berrun txaranga, i, mozkordeta hango izan mozik Y se me voy a ir a la calle, pero nada, ahora en Arizona en la t油na! Es una comunidad urrezcua. Urrezcua, bueno, claro, no hay nada, pero es solo urrezcua, no hay nada. Pero no hay urrezcua, no hay nada. Y dice, ya, una comunidad urrezcua. Más un hombre, pero muchas mujeres nos hemos llegado para la comunidad de Havana. Fue que cuando nos quedamos en la historia de la tienda, ¡Didnete, didnete, didnete! ¡Sartuve Arizona! Esta rescatuza Lucy. ¡Sartuve, a comunidad adpea, erigilita! ¡Namente es la roca! ¡De verdad! ¡Buenas gracias a la comunidad! ¡Buenas gracias a la comunidad! ¡Se está! ¡No empezó a la comunidad! ¡Vamos a la puerta! ¡No somos? ¡P oportunidad! ¡Camarero! ¡Se repite! ¡No empezó a la comunidad! ¡José, José! ¡Vamos a la casa de un colón! Oh, aquí estás, más lamentablemente vale que tenías que... nos espéramos, por ejemplo, habíamosido... De hecho muy bien, chị, no me dijo nada, me dijo nada, me dijo, pero realmente me quedó en todo el mundo y le dijo todo bien, más le dijo, tenemos que tener un saludo, vamos a ir, que nos dijera y nos dejaron, Gantzazudio egitea cerraza mi zidene biltzen, da esan embezichon. Da ste, da antagaitiakien geatua lehiz da. Ba hi, dataron higian da ego geatua neiz. Jode, mote honio, i, Gantzazudio parehatzuko mientzat gucinezze inbi erko diuk eza, jode, i txura biskata ibi erko ikita. Bueno, da, nik itzaka den buiko hain, da june i hori den da, da e ostak pare bat, gucinezze mientzat pare bat e ostak, da harek izak gugak Gantzazudio ezartan ezen hain gozien. Den da junde egitea, oi metrotela eosu dorretore egitea. Bueno, bueno, seme ez, zein deek, zein deek eta. Bueno, bueno, igoldek, nik mientzat, momentuko mientzat, pare bat atak oitemen digan bai, eta pasadizua mientzatingo iu. Began zuio jantzita, ierri guzua eta egunutu joi, andre gaitan jana junde egitea, joo eez. Ez egitu, gar, gaz polipateago txibitzu eta, da, zerra batzu bata, ez ez hemen jendia dabil, hemen ez aurra esio, aurra esio, eta. Na, jos, gaz polipat, baka bat zuhitzeko, eta ez ez hemen jendia dabil, da, aurra esio, aurra esio, eta. Fundut jo gaurra eta, gizat goi, jesu bisno kakalia sartu zateok, da, txizu biskete hemen, saa hasti eta jaundegarega, kakain jikita, gantzaz jik gabe oitxu, ba, saa harrian zintzilik gantzaz jogutuzkikita, eta, horz zire berrez Andrea jana, da, jas, gaz polipat, zire, honetxako txikutuzut, hemen ino razza bila, gazza jaitzak ikita, Andrea joroi, hizu, hizu, ha, txia beste oi metro? Mexikon, han omentzu den Pancho Villa eta Pere Manito guztik, sierra madera injarri, da. Pantxo Villa, beti bezalaba siesta botatzen ez? Ta, etortze zailo manitoitako bat eta. Hizu, panxo, 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 baina, baina ser gertatzen da, manito, ta, abioi amerikano bat azar duda, zerutik, panxo, abioi amerikano bat azar duda, eta bote, saa, manito bote, saa, eta, ta, 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 da, bum, hurrengo unian berriro. Hizu, panxo, 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 Bano ser gartatzen da se perma saudete, nutxina sazue siesta botatzen Bano abioi francesu bata saldudo, abioi francesu bata saldudo, pancho Bota es azuet manito, bota es azuet Urren gounian, aizu pancho, pancho, pancho Bano gaur ere bai, bano ser gartatzen zaizue gaur Abioi español bata saldudo, pancho, abioi español bata saldudo Bota, etsazue bota, bera bakarrik eroriko da Urzururiko tipodata minuan, baina bastante goyen bizin minuan Etzeizet basarek da, baina bastante goyen bizin minuan Uga depeña ez minuan, madri da jun, bizizak uga, da Jun biaztula madri da, sartuek, non ostinato txan da Jun de madri ez duzen ninen, da Hemen oitxura, beti taberna, jundek, taberna, da Han, emezitxon, ateera, zera, mamuten da nola Zatia, beste, ateerik, rara, eta berriz guelta matabueen oitak guek Binebze menua, alagotien ibilita Atatzen aste menua, eta rara, atigen batea, berreze, txak, barrua I, bashordiat emai egi Ra, bashordia eanda, berreze, atatzen aste menua, da atigen batea Rara, eta berreze, barrua Berreze, barran aurre eta, I, meshez, emai eba bashordiat Ra, bashordiat da, berreze, atatzen aste menua, da Rara, atigen bez, atigen baren, zera, eta berreze, barrua I, bashordiat egi, rara, eta Ambar bato den, menzik edo, iara, gatozki iztozi juagin Ima, menzabileak eta iara, erdi balantza galdak I, zer bashordia nire, madriko taberena son hirri galdian, zer ¡Gracias!